Buenos días amigos televidentes, nos encontramos en el centro de la ciudad de Tena para preguntar a la ciudadanía de la solicitud presentada por la Cámara de Turismo de que la troncala amazónica desde Papaliacta hasta Rosemena Tola sea de cuatro carrillas. Veamos a continuación. Es una muy buena inversión primeramente para aquí la provincia de Napo, para los cantones, las parroquias aledañas a esta ciudad. Es una inversión muy buena, lo que es el turismo, la economía, es una obra magnífica se puede decir. Es una influencia que tienen muy acogedora, muy satisfactoria, porque así los comerciantes se beneficiarían con sus productos, tanto de la zona como de aquí de la ciudad mismo. Bueno, pienso que es favorable para la provincia de Napo en sí, porque va a traer turismo, tanto nacional como extranjero, claro como no, lo que es a nivel local. Y me parece muy bueno que se esté gestionando este tipo de acciones para que mejore sobre todo la circulación en la provincia de Napo. Opino que sería importante para que haya también aquí el turismo aquí en la región. Sí, resultaría que vengan más turistas acá y que la economía también aumente aquí, porque llegarían bastantes personas y llegarían a ocupar los hoteles, los restaurantes. Sí, me parece muy bien porque ya pueden venir más turistas a visitarnos acá en nuestra localidad, entonces eso nos favorece bastante, entonces sí sería bueno que todos estemos apoyando para que esa realidad se haga, se cumpla. Esta ha sido la opinión de la ciudadanía quienes nos han manifestado de que esta obra se haga realidad, ya que va a potenciar la economía y el turismo de la provincia. ALITV, la Televisión Pública de Napo.